No pagues a la luz, por favor Me gustaría estar siempre así Entre tus brazos, boca con boca murmurando Te quiero y te quiero Me gusta que nos cierres los ojos Mientras hacemos el amor En esta habitación Que sabe todos mis secretos Mejor que yo Deja que nos vea el sol Aliento con aliento Deshojar la flor de la pasión Si pudiera dar marcha atrás No cambiaría nada esta vez Vale la pena Abrirte para armar las puertas Te quiero y te quiero Me gusta que me abrazas muy fuerte Mientras hacemos el amor Mientras tus labios van Conebreando igual que penses En una oración Deja que nos vea el sol Aliento con aliento Deshojar la flor de la pasión Mientras duermen Mientras duerme la ciudad Consigo hacer mi sueño realidad Pero sigo hacer mi sueño Pero sigo queriendo más Pero sigo queriendo más Más aliento Más aliento Más fuerte Más aliento Más en un rosado Del que no hay final ¡Bravo! Gracias.